¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Miren, hace algunos días hubo un infeliz cumpleaños. Que los cumplas infeliz cumplió tres años la ley de alquileres. Uno de los fracasos más estrepitosos de la política. Sí, digo bien, de la política. Fue creado básicamente por un diputado de, entonces llamaba Cambiemos. Se votó ampliamente todo el arco político. No todo el mundo, pero fue ampliamente aprobado. El problema es que tres años después es un desastre la ley de alquileres. La ley de alquileres básicamente es lo siguiente. Una bomba. ¿Qué destruyó la bomba? 250.000 unidades salieron del mercado. Voy de vuelta. La ley de alquileres fue una bomba que cayó sobre la oferta. Y hay 250.000 unidades en todo el país que ya no están más ofrecidas para resolver eso que es un derecho, que es el derecho a la vivienda, el derecho habitacional. Queriendo arreglar, rompieron. El Estado presente, pero para arruinar. ¿Cuál es el punto aquí? Que rápidamente empezaron a ver que no funcionaba y ese Cambiemos, hoy juntos por el cambio, empezó a tener iniciativas para reformular la ley, para cambiarla. En última instancia, si había que derogarla, lo quería hacer. Ahí se plantó muy fuerte el kirchnerismo y la izquierda y están siendo inflexibles. Tres años después, queriendo equiparar el balance de fuerzas entre propietarios e inquilinos, sigue costando conseguir un departamento. Se sabe que hay gente que reserva prácticamente sin ir a ver. Hay mucha gente que retiró, que tiene una propiedad, la retiró porque tiene miedo a que si no le pagan no se puede desalojar. Las renovaciones, ustedes saben, son anuales. Es imposible calcular en un país que está al 120, 140 de inflación. Fíjense ustedes la velocidad de la inflación y la lentitud para resolver un problema que además es transversal, les diría, a los votantes, tanto de Juntos por el Cambio y sobre todo de la izquierda y del kirchnerismo. ¿Cuál es la novedad de hoy? Que hoy, después de más de 70 días inactivos, sí, 70 días sin sesionar, sesionó diputados. ¿Y qué pasó? Ahí hubo una propuesta con un matiz de chicana de Juntos por el Cambio de por qué no derogamos ahora mismo la ley de alquileres que sabemos que no funciona. En rigor, no tenía Juntos por el Cambio los diputados suficientes si hubiera aceptado el kirchnerismo y otros bloques derogar la ley. No lo podían hacer. Pero era una invitación a reparar esto que está roto y es sumamente grave. La verdad es que el kirchnerismo viene resistiéndose a tratar esta ley o a modificarla. Tanto es así que les quiero mostrar los argumentos del kirchnerismo y de la izquierda que ni siquiera son capaces de comprometerse hasta ahora, que son 8 y 6. Hasta ahora no estaban comprometidos con una tentativa de fecha del 23 de agosto en donde Juntos por el Cambio y otros bloques, el peronismo federal y otros más van a intentar bajar al recinto y derogarla. Pero fíjense ustedes lo que decía el líder de los diputados del kirchnerismo. A ver, ahí lo tienen ustedes a Germán Martínez. Un tema de esta sensibilidad no puede abordarse de modo electoral. Yo respondo, ok Martínez, ni hoy, pero tampoco el mes pasado, ni el mes anterior, ni el año anterior. Tampoco quieren poner fecha. No es todo lo que dijo Martínez. Vamos con lo siguiente que es... No vamos a acompañar porque no vamos a dejar a los inquilinos a que vayan a una negociación completamente asimétrica. ¡Qué loco! ¿Recuerdan cuando en este programa decimos que la evidencia no modifica la creencia? ¿Saben cuál es la asimetría real hoy? Que hay inquilinos y no hay propiedades. El inquilino ya no tiene ni siquiera con qué amargarse porque no hay un dueño malo que le cobra lo que quiere o le hace el contrato que quiere. Directamente no hay dueño porque no hay propiedad. Las retiraron. ¿De qué está hablando el kirchnerismo? Realmente no se entiende. Hay una disociación de la realidad que es impactante. Quiero mostrarles lo que dice la izquierda también. Ahí está Miriam Bregman. Lo que se pretende es dejarle las manos libres completamente al mercado inmobiliario. El mercado ya habló, diputada, y lo que dijo es... No hay para nadie, ni para los inquilinos, ni para los dueños. Esta ley transversal que el kirchnerismo está obturando y la izquierda llena de prejuicios, creyendo que están equiparando. Porque vos me decís, si es tan visible que esto no funciona, ¿no ganan ahora frente a las elecciones teniendo flexibilidad y agilidad para modificarla y beneficiar a tantos miles de argentinos que además son votantes del kirchnerismo, que además son votantes de la izquierda? No, creen, y esto es lo que te dicen cuando vas a averiguar, creen que con esta ley, aun que no funciona, equipararon los derechos de los inquilinos con los derechos de los propietarios. En el manual teórico creen haber conquistado derechos, aunque sea una bofetada lo que les muestra la realidad, inconmovibles, recuerdo, fecha tentativa al 23 de agosto. ¿Lograrán revertirlo? Final incierto. Una vergüenza cumplió tres años. Acompáñenme.